Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El futbolista Ansu Fati se retiró llorando en el minuto 95 del partido entre el Athletic y el Barcelona por la Copa del Rey. Nada más empezar la prórroga, el 10 azulgrana se marchó lesionado, llevándose la camiseta a la cara para intentar taparse y dejando una sensación mala y de alarma en la afición culé y en la del resto de los aficionados del fútbol que ven con temor lo que puede ser otra lesión u otra recaída del joven futbolista. De hecho, al canterano lo metieron directamente al túnel de vestuario. Xavi se abrazó a él. En las próximas horas, el Barcelona anunciará el alcance de estas molestias, pero Ansu Fati vive un auténtico calvario. El jugador azulgrana se lesionó solo. El técnico catalán ha intentado ir con mucha cautela con Fati, no ha forzado al jugador y ha preferido tirar de prudencia, pero ni siquiera sí. Esta temporada únicamente ha disputado 10 encuentros, ahora habrá que ver el alcance de sus molestias. El jugador Ansu Fati reapareció la semana pasada en la Supercopa contra el Real Madrid y este jueves ha saltado a la cancha en el minuto 60, pero no ha podido terminar el partido. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Gracias.